Si la coloca Mesa y lo puede ganar Perú, Mesa, golazo, golazo, gool peruano, colocó bien la pelota Mesa. Tenemos 10 minutos del segundo tiempo, ya 2 por 0 que está arriba el conjunto paraguayo, que va subiendo 5 puntos en la tabla general de este hexagonal final. Mesa por la derecha hasta Quilar, por arriba John Toke la pila. Y a los 4 la etapa de complemento, consigue marcar la segunda anotación el equipo paraguayo, anímicamente. Se demoró en soltar la pelota, se va ganando el conjunto peruano, Mesa que levanta la mirada, Quilar que no tiene muy de cerca, Mesa, Mesa, no lo dejó pasar, tiene suelta el Sández que se la para Reiso. Figueroa, Mesa se la juega en diluado, 2, 3, va rebotando. El rechazo de Grimaldo, va colalando con Mesa, la va pidiendo por arriba Pinto, no la suelta Mesa, Mesa. Ahora sí para Sandy, que rápidamente manda la pelota por delante, Mesa, Mesa que levante por arriba hasta Skate. Mesa con quien se va a asociar, va mandando la pelota para que llegue. El trabajo, o intenta terminar el puerto de la comienza, le hace mucho más fácil el trabajo al equipo que... Está llegando, presentado Barrio, 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 se la fue... Está bien Sandy, fue govista, llegaba presentado Yaguilar. Sé que esto nos va a ayudar bastante como persona y como futbolista. Adrián Rodríguez, Castillo, aquí el espérico largo para Mesa, pone el cuerpo a Ceballos y trepó Mesa. Aquí puede estar el tercero, Mesa y el tercero... Ahora sí, gol... Apareció el número 7 para marcar el tercer tanto y levantar el trofeo de campeón del torneo centenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!